También lo que es niñez, niñez trabaja a este proyecto que apurena. Cuando nosotros nos vamos a explicar las tecnologías que se manenan y se plantean para las escuelas, también están las unidades de campo. Específicamente este proyecto trabaja con un bus de cuarto a sexto grado. Y este es otro proyecto que es el cuento, que es el primer edad que refuerza las habilidades productivas y las habilidades adictivas de los niños por las ambas para que de cierto modo quitarle tiempo a los maestros para que alinean el plazo de un momento que los 100% todavía se exigen el exterior de educación, este cierto mundo no se cumple. Entonces, este proyecto es el proyecto que trabaja con un bus de cara o con los estados. Siempre tiene talleres en los cuales pasan la fuerza porque ya tenemos un bus de extensión. Y de igual forma, aquí está el otro proyecto. El otro proyecto, los otros proyectos que se dedican a la red de SNAP, un educativo, que están luchando. Y este es el otro proyecto que se enfoca en ambientes, en números relativos, que tienen como una propia gente. Entonces, estos tres proyectos que enfocan más en el futuro, a tratando de cómo se van a modificarse a ellos mismos. Y de igual forma, con el general, creo que no escuchamos que la dicha de la que lleva a la red de SNAP, el gobierno, pues sí, el primero que se da es una habilidad rectora que se debe de estudiar, de producción, de dar un vehículo a la gente que se va a explorar. Pero aquí está el otro proyecto, el único que se va a explorar, entonces, a través de estos proyectos que nosotros queremos decir que sus padres, pues que sean los estudiantes, que no sean los estudiantes, que no sean los estudiantes, que sean los estudiantes y que sean los estudiantes, formar su propio negocio o bien presentar.